¿Quién pagaba hoy? ¡Viva! Nos juntamos Norberto Villarreal, que era el jefe de mantenimiento aquí del estadio, el doctor Roberto Alonso, que era el médico de Tigres. Entonces entre los dos me dicen, guerrero, se necesita una voz en el estadio, pero con comerciales. Y todo fue desde ahí, me inicié cuando estaba en la segunda división. Su voz es inconfundible. Al escucharla inmediatamente la asociamos con el estadio universitario. Guerrerito y el volcán son uno mismo, pues son más de cinco décadas dedicadas a darle voz a la casa de los tigres. Amigos aficionados, bienvenidos. Este es el estadio de la familia. Él es José de Jesús Guerrero, mejor conocido como Guerrerito, un entusiasta locutor que cada encuentro hace despertar las gargantas de los aficionados felinos, quienes contestan su peculiar pregunta. Pero, ¿cómo vive Guerrerito los momentos previos a su participación? Su día no solo se resume en los minutos que está en la cancha con el micrófono, pues su jornada empieza desde temprano, atendiendo sus negocios familiares, como este que se encuentra ubicado en la calle 5 de Mayo, a media cuadra de la avenida Benito Juárez. Ahí tiene su oficina y dentro de ella su fuente de inspiración, un altar a la Virgen de Guadalupe y a San Juan Bosco, santo del cual es devoto. Desde esa trinchera, Guerrerito espera que el reloj marque a las 4.30 de la tarde para cerrar su oficina y dirigirse al volcán universitario. Así se sube a su automóvil y solo, sin la compañía de nadie más, se retira rumbo al estadio. Al llegar al UNI, aguarda paciente en la sala de prensa para después dirigirse al acceso. ¿Cómo está, Guerrerito? Registrar su llegada y recoger su casaca para poder cruzar ese túnel que por años ha sido testigo de cómo una y otra vez camina a pasos cada vez más lentos, pero llenos de historia y pasión. Al llegar a la cancha, su presencia no pasa desapercibida. El respeto que se ha ganado lo lleva a ser saludado por todo aquel que se lo encuentra en el camino. Incluso hay quienes van a buscarlo para poder estrechar su mano y darle un abrazo, como en esta ocasión dos directivos del equipo rival, Mariano Varela y Ricardo Peláez de Las Chivas. Como un tigre, caminando de lado a lado, buscando el mejor ángulo para observar el calentamiento del equipo de sus amores, Guerrerito es todo un ícono de tigres, su voz no le pertenece, pues el volcán se ha apoderado de ella. Escucharla en estas bocinas es oír hablar al estadio universitario. Las ansias le ganaban, se frotaba las manos esperando la oportunidad de ya tener el micrófono, hasta que por fin el momento esperado llegó y preparándose para hacer gritar al volcán, le llegó un saludo del ídolo felino André Pierre Guignac, quien se detuvo un instante, en su paso, para brindarle un cálido abrazo. Muy bien, hasta luego. La música se silenció y la voz, que por más de 50 años ha amenizado al estadio universitario, de nueva cuenta, una vez más, retumbó en las gradas. Esta es la fe inquebrantable de la mejor afición de México. Ahora era momento de ver el partido, colocado justo atrás de la publicidad, a un lado de la portería de vestidores. Desde allí no perdía detalles del encuentro y lo vivía al máximo. Aquí voy a estar siempre con mucho cariño, con mucha entrega, con mucha devoción y con mucha pasión. Solo cuando ya me digan, ven para acá. Y es que nadie, absolutamente nadie, quiere dejar de escuchar esa voz, que por generaciones ha acompañado a Tigres. Y al decir nadie, incluye al mismo Nahuel Guzmán, quien en el calentamiento previo se acercó para hacerle una petición al oído. Te quiero mucho y que siempre pude ser bonito. Vamos, lo mejor, no te quedes nunca chimbón. Lo mejor. Imágenes de Hernán Rojas, edición Juan Carlos Rodríguez. Que saltan, 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 saltan los tigres, que aquí alzan sus arpas para saludar con mucho cariño a la mejor afición de México. Para Canal 28, Rafael Martínez. ¿Quién va a ganar hoy? Gracias a todos por estar aquí apoyando a sus tigres en el estadio universitario.